Hola, hola mis amores, hola mis divinas, hola mis preciosas, hola mis amorcitos de mi vida, hola mis caballeros hermosos, hola mis preciosas, gracias por estar conmigo, mis cutituyes, gracias, gracias una vez más estar junto a mí, mis amores, gracias mis caballeros, gracias por sus suscripciones, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias, gracias por todo mis amores, y más que todo gracias por su amistad, por su cariño hacia mí, mis amores, soy bendecida por tenerlos a ustedes en mi vida, mis amores y mis amoras, mis amoras lindas y mis amores lindos, muchas gracias, el día de hoy mis amores lindas, les quiero platicar y a ustedes también mis caballeros lindos, porque aprendemos de todo mis amores, como les digo yo estoy aprendiendo y yo quiero que aprendamos juntos a todo, mis amores, hoy una conversación de ayer me llevó a lo que voy a hacer hoy el video, ay mis amores, quiero contarles de que, yo como saben hablo con, tengo muchos amigos de todas esas partes de ahí, pero tengo un amigo muy especial, demasiado especial, que para mí, miren, mi corazón rebosa de amor, de cariño para con él, de verdad lo quiero mucho, miren, es tanto el cariño que yo le tengo, de verdad, es que es un cariño que hasta mi corazón me late, de verdad, él se ha sabido ganar mi cariño, porque es muy bueno conmigo, sé que nunca yo me voy a ver con nadie de ahí, verdad mis amores, pero ahora que las, que gracias a la tecnología nos podemos acercar a las personas, verdad mis amores, es que, que bendición, miren, si en este mundo si se, si se toman las cosas tal como debe de ser, verdad, con respeto, las redes son muy buenas, la tecnología es muy buena sabiéndola usar mis amores, porque también pues hay muchas cosas que, como les repito, que la gente aprovecha estas clases de, de tecnología para que, para hacer daño también, verdad, y no se vale mis amores, pero en todo el mundo hay cosas buenas, cosas malas, pero también nos acercan muchas personas y eso es lo bueno, verdad mis amores, bueno, y así más preámbulos les quiero contar, de que yo tengo este mi amigo que les hablo que, que yo lo quiero mucho, es que lo quiero mucho, y él también me quiere, miren, que hablamos todo el tiempo, él después de trabajar, solo llega del trabajo y hablarme, incluso a veces cuando tiene un ratito, cuando tiene que desayunar, me imagino, o almorzar, él me da risa que me dice, ya comiste, y que tengo que comer, pero si a mí no me da hambre, porque él está en lo mejor de su mañana y aquí es noche, entonces, ¿cómo voy a comer si no, si no me da hambre? Entonces, pero, fíjense de que les quería hablar, pues, pues en nuestra cultura se llaman novios, verdad, ellos llaman esposas, en mi caso, pues sí, es mi amigo, pero aún siendo mi amigo, ahí donde quiero hacer este, este video, porque aún siendo mi amigo, miren, miren, he comprendido, con él, ala, que si uno creyó que uno de mujer es extremista, o se va hasta el límite, pero el límite, donde les estoy hablando, límite, es porque es el límite, son ellos, fíjense, miren, mis amores, empecemos ya de lleno al video, miren, mis amores, yo pensé que nosotras y algunos caballeros, verdad, de nuestro, de nuestra cultura, de nuestros países, pues a veces se ponen un poco intensos, verdad, mis amores, lindas, y nosotros que somos tan intensas, porque nosotros somos bellas, somos unas hermosas, intensas, pero intensas amorosas, intensas, lindas, pero miren, mis amores, si ustedes, mis amores, querían conocer a alguien, a un ser intenso, dramático, extremista, extremista, mis amores, los hombres de ese lado del mundo que siempre les hablo, de todos esos lugares del otro lado del mundo, mis amores, esas personas sí son extremistas, miren, mis amores, extremistas, extremistas, en cuanto a relación se refieren, yo he hablado mucho que él es muy cariñoso, miren, que eso tienen, mis amores, que si un hombre de ellos se llega a enamorar de usted, mis lindas, se llega a enamorar, porque hay, miren, como siempre y nos, siempre tenemos que decir esto en los videos, verdad, mis amores, porque sí, siempre lo tengo que decir en los videos, que hay gente buena y gente mala, como en todos lados del mundo, mis amores, hay gente con buenas intenciones, con buenos sentimientos, hay gente con malos sentimientos, mis amores, y la tecnología es muy linda, porque te acerca, miren, nos acerca desde el otro lado del mundo y sentimos tan así, que a una llamadita ya están ahí, qué lindo es, pero también la tecnología la están tomando a veces para mal, mis amores, y es donde tenemos que tener cuidado, miren que si esta herramienta que tenemos ahora se tomara para todo lo bueno, este mundo mejoraría, indudablemente, pero lamentablemente, pues, no podemos negar ni tapar el sol con un dedo, como siempre digo, que también toman ventaja de esta herramienta tan buena para hacer cosas malas, verdad, pero esto no, esto solo quería hacer este énfasis, pero les estaba hablando de lo que es extremismo y lo que es todo ello, verdad, mis amores, con los hombres de ese lado del mundo, y decía de que qué bonito que nos acercaba, verdad, mis amores, a una llamada, yo solo pulso y ya está él ahí, él solo pulsa y ya estoy yo acá, qué fácil, mis amores, gracias a Dios por ello, verdad, hay que tener mucho cuidado, mis amores, porque no todo, como dice un dicho, que no todo lo que brilla es oro, mis amores, y es cierto, a veces no todo lo que uno piensa que es bueno, es bueno, mis amores, en mi caso, pues, como yo siempre les digo que yo voy a hablar de mi caso, verdad, a menos de que a mí me den autorización de hablar de casos, que ya tengo un caso que me contaron, que lo voy a hablar, mis amores, pero en otro video, pero de lo contrario, fíjense que siempre hablo de lo mío, verdad, mis amores, de lo que a mí me sucede, pues, les seguía, mis amores, voy a continuar, perdón, en decirle de que los extremos, lo dramáticos que son, miren, les voy a decir algo, cabe decir, de que un hombre de allí, como cualquier hombre de nuestro país, mis amores, porque hay mucho hombre bueno también, mucho hombre bueno en nuestros países, sé de, sé muy bien, mis amores, créanme que sé muy bien, porque ya había a uno que de verdad, un amigo que está enamoradísimo de una latina, y él da la vida por ella, pues, aquí cabe mencionar de que ellos, cuando se enamoran, pero que se enamoren realmente de una mujer, ellos dan la vida por ella, literal, dan la vida por ella, mis amores, ellos pueden servir de escudo para que a ella no les pase nada, porque para ellos, lo dije en un video, para ellos, es la joya más grande que puede tener en su vida su mujer, su esposa, o la mujer que ellos aman, eso yo lo sé de buena fuente por mi amiga, y porque me ha tocado, no les digo de que, de que él, pues, yo no puedo meter las manos al fuego por él, verdad, que él, por mí, sea capaz de todo, pero me ha demostrado, inclusive cuando yo he estado en una mala situación, mala, mala, de verdad, él está, llama, que llama, que llama, a ver si se resolvió mi problema, si, si qué podemos hacer, que, que, está, estás bien, estás bien, ya tomaste esto, ya fuiste al doctor, miren, él está, él está ahí, él está ahí, o sea, de que me ha tocado esa suerte también, pero les quería decir algo de que tienen, y es lo que yo no comprendo, pero es, es algo que me, que a veces me turba, porque son extremistas hasta el, hasta el extremo, valga la redundancia, extremistas dramáticos, se ofenden luego, miren, les voy a decir un ejemplo, y por qué decía de la llamada, porque estábamos platicando, y no me acuerdo bien, mis amores, porque a mí todo se me olvida, créanme, que no me hago, todo se me olvida, ya es la edad, mis amores, pues estábamos platicando, y en eso me, miren, una cosa, la volteó, totalmente, y me dijo, así, entonces no me quieres, verdad, pero no era nada malo, no me estaba pidiendo nada malo, hago énfasis en eso, fue algo, déjenme recordar un poquito, que, ah, ya, estábamos discutiendo, porque le dije yo, no discutiendo, pero discutiendo en forma pacífica, verdad, de que, de que, la inmensa distancia que hay, que él, por qué no busca a alguien de por allí, porque realmente no se sabe si vamos a estar, y él está perdiendo tiempo, yo le digo, yo les digo, yo no estoy perdiendo tiempo, porque yo realmente, yo, yo sí ya, yo sí ya no tengo, o sea, yo ya no tengo miras a tener a alguien, la verdad, porque yo ya no tengo esa mira, pero yo le digo a él, que él sí, él, él puede, él puede encontrar a alguien más de su país, o si no, quiere de su país a alguien que sí tenga los recursos económicos para poder viajar e irse, perdonen que ya se puso oscurito, pero voy a prender la luz, mis amores, ahí ya se ve un poco de luz, en eso estábamos, miren, miren, ellos no duermen, yo no sé, ellos no duermen, o son muy trabajadores, o yo no sé, pero no duermen, que yo soy feliz, si usted es feliz, créame, y sí, yo seré feliz, si él me dice, si él me dice, miren, encontré a la mujer ideal, tengo niños y, qué sé yo, yo, yo no sé, yo no sé qué pueda pasar en su vida, estábamos en eso, cuando miren mis amores, me dijo, me dijo, no me quieres, verdad, pero cambió totalmente la, todo el contexto de la, de la situación, no me quieres, verdad, me dijo, no me quieres, bien, lo quiero, le dije, lo quiero y mucho, le dije, lo quiero demasiado, no, porque si me quisieras, no me estuvieras diciendo eso, y ya no me dejó hablar, se los prometo, ya no me dejó hablar, yo toda turbada, si me quisieras, no me dijeras eso, me dijo, ¿quién te está diciendo de que, de que no nos podemos ver, quién, quién, quién te está metiendo cosas en la cabeza, nadie le dije, porque yo tampoco me dejo, nadie me está metiendo nada en la cabeza, simplemente yo pienso, le dije, yo pienso con los cuatro dedos de frente, le dije, de que no se puede, y quién te dijo a ti que no se puede, me dijo, si todo se puede, pero imagínese el dinero, le dije, y a ti, ¿qué te vale el dinero? me dijo, yo lo voy a hacer, déjame a mí, me quedé callada, miren, ya no pude discutir, y ahí le dije, mire, le dije, no se moleste, simplemente, mire cuánta mujer bonita, le dije, yo miro videos, le dije, ¿qué mujeres las que ustedes tienen? le dije, porque son lindas también, igual que nosotras, mis amores, todas en el mundo somos bellas, pero ellas están cerca, y tienen sus costumbres, imagínense, tienen su cultura, tienen su religión, tienen todo, ¿qué más pueden pedir a ellos? pero me dijo que no, y que no, y ¿saben qué me dijo? de ahí hasta los extremos, me dijo, ¿sabes qué? me dijo, vas a ser la culpable que me pase algo, me dijo, ¿por qué? porque yo, me dijo, voy a, si tú no estás en mi vida, yo no quiero a nadie más, me dijo, yo no quiero a nadie más en mi vida, ¿quién te dice a ti? pero es que es así con ese tono, ¿quién te dice a ti que yo quiero a alguien más? me dijo, ya la hubiera conseguido, ¿sabes? me dijo, que aquí uno, 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 si quiere una esposa, ya al otro día me puedo casar, me dijo, yo callada, ya no le dije nada, pero ¿sabes qué? vas a ser la causante, me dijo, si ya no me ves, ya no me vas a ver, me dijo, ya no me vas a ver, porque si sigues en esta posición ya no me vas a ver, adiós, me dijo, miren, ahí sentí mi corazón que se me rompió en dos, de verdad, lo sentí así, pero entonces yo tampoco me turbé y le dije adiós, adiós, le dije, adiós, le dije, se cuida mucho y por favor cuídese bastante, le dije, que sea feliz, ¿sabes qué? me dijo, pero miren, así en ese tono, déjame en paz, así, déjame en paz, ahorita estoy tremendamente, mire que ahí tengo, ahorita estoy tremendamente molesto, déjame en paz, me dijo, no quiero hablar contigo, yo me turbé porque no estoy acostumbrada de verdad, yo me turbé toda porque no estoy acostumbrada a que él me trate así, créanme, no estaba, no estoy acostumbrada, me quedé callada, me quedé así, asustada, de verdad, me quedé asustada y me puse a pensar, eso que estoy lejos, luego me puse a pensar, ¿y si estuviese cerca? porque les voy a decir, a ellos no se les puede contradecir, miren, miren, yo sé de que yo digo mucho amor, que me trata bien, que nos tratan bien, que son un amor, que son muy cariñosos, todo eso es cierto, lo quieren a uno, lo tratan con mucho respeto, con mucho a algunos, porque hay otros que hay, que solo buscan, como he dicho en otros videos, solo buscan cosas que no tienen allá, o que si las tienen, tienen que ser, tienen que ser lícitas, por decirles algo, ellos le llaman halal, tienen que ser buenas, pues, tienen que ser autorizadas, hay malos, hay gente, hay ellos que buscan, pues, otras clases de cosas, ¿verdad? pero yo siempre he dicho que a mí me ha tocado amistades muy buenas, pero esta conversación sí me dejó a mí nula, nula de la mente, porque de la nada me dijo, déjame en paz, me dijo, déjame en paz, pero miren, ese déjame en paz, y le dije, mire, última vez, se los prometo que así les dije, se los prometo con todo mi corazón, es la última vez, la última, porque es la primera, no le voy a dar segunda vez, le dije, la última vez que usted me dice así, y está bien, le dije, no me vuelva a hablar, porque desde este momento yo lo bloqueo, le dije, desde este momento yo lo bloqueo, créanme, hay que tener cuidado con las personas, mire, puede ser mucho el amor, puede, son los que sí te aman de verdad, son buenos, te respetan, son extremistas al grado de que en un momentito usted le, 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 eso sí, no le da como que la razón, o como que difieren en alguna cosa, bueno, entonces son extremistas, se ofenden demasiado rápido, dramáticos al cien mil por ciento, dramáticos, de poner emoticones muriendo, de poner emoticones que se les rompió el corazón, de poner emoticones llorando, son dramáticos, dramáticos, que le dice usted, que no pudo, ay no, ya me confundí, fíjense, porque imagínense esto, sí, a mí me dolió, me dolió, ¿por qué? porque después me pidió mil perdones, me dijo que no, que entendiera, pero eso que me dijera, imagínense, como les repito, me dijera, déjame en paz, ahorita estoy demasiado enfadado, que se me pase, me dijo, entonces te vuelvo a hablar, ¿cómo así? Él no sabe, él no sabe, ellos tienen su cultura, se las respetamos, se las respetamos, yo se las respeto tanto, amo su cultura porque me encanta su cultura, pero él no sabe lo que somos nosotras, o no, él no sabe de que nos, nosotras somos mujeres, no que peleemos, ni que andemos por la vida y qué, qué pasó, eso, pero nos hacemos valer nuestra voz y nuestro voto y nuestra, hacemos valer nuestra palabra, cuando ellos dicen estoy muy enfadado, es porque está enfadado a saber hasta qué extremo, ese es mi temor, saber hasta qué extremo, de verlo a uno y acerca, imagínense, a mí eso me hizo mucho que pensar, pues no quiero hablar mal, ni, ni ahí está todo bien, pues, ¿saben qué se aprendí? Es de que yo siempre voy a hacer valer mi voz, lo que yo pienso, y respetar su cultura, pero que respete lo mío también, que respete de que, de que acá no somos de que, de que él me va a decir, te callas ahorita porque, porque yo estoy hablando y si no, no compartís mi opinión, te callas, te callas, te hablo después cuando se me pasa el enojo, pero en fin, mis amores, eso les quería contar, mis amores, que nosotras debemos de hacer valer las que están en esa clase de relación, hagamos valer nuestra, nuestra voz, hagamos valer lo que nosotras somos, porque realmente podemos amarlos, pueden ser una cultura muy fascinante, es muy fascinante todo, pero eso no quiere decir que vengan y te manden callar y te digan hasta aquí, porque tú, porque sí, cuando tú eres esposa aún de tu esposo, de tu país, le debes respeto, pero tú le debes respeto a él, pero él te debe respeto a ti, entonces es un respeto de ambos, pero a mí no me van a decir ya, porque ya decirme, déjame en paz, estoy enfadado, cuando se me pase, te hablo, eso no va para mí, no va para mí, y no porque yo sea una mujer, ay, fuertota y todo, ay Dios, yo con el tamañito que tengo, pero yo no, yo no me voy a dejar de nadie, entonces eso les quería contar, mis amores, y decirles, mis amores lindas, las que están en esa clase de relación, mis amores, no es necesario pelear, pero sí siempre que hacerles saber de que uno es, es como es, uno respeta, pero también tiene que, que lo respeten a uno, uno pide también respeto, mis amores, gracias por verme, mis lindas, gracias mis amores preciosas, gracias mis caballeros, gracias, nos vemos en otro video, mis amores. Gracias.